Hola buenas tardes, voy a explicar como enviar los datos de encendido y apagado por el módulo bluetooth a un teléfono inteligente, un claro ejemplo puede ser una casa con focos y esto puede ser controlado mediante una aplicación con bluetooth y de esta manera evitar pararse apagarlos manualmente, pues se podrá notar que para aplicar esto pues veremos esta parte si número es igual a uno el parpadeo va a ser de color verde, si el número es igual a dos el parpadeo se da de color rojo y para el número tres que sería el parpadeo pero sería apagar lo que es el color rojo, de esta misma manera para el número cuatro podemos apagar el led verde y en caso de que estén encendidos ya sea led verde o led rojo o ambos podemos apagarlos con el número cinco, para esto de dar una demostración con el número cinco, para esto de cerrado de los platéanos léunas 06 005 mm Abre 4K